¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les traigo este maquillaje que me habían estado pidiendo, pero en especial una amiguita que se llama Vanessa Morales. Ella me lo estuvo pidiendo y pues yo recién lo hice. Pues antes anteriormente había hecho uno, pero no me convencía tanto y quise realizar el día de hoy uno más que sea neutro, uno más usable y pues lo hice en tonos así más cálidos, más neutros y aquí pues el delineado como pueden ver sí destaca bastante, pero quise hacerlo con mis ojos naturales. Creo que se ve un poquito más natural, más sutil, no lo sé, pero a mí me gustó mucho y bueno, el labial ustedes lo pueden cambiar, así que si les gustó este maquillaje pueden seguir quedándose a ver el tutorial. Y bueno, no se olviden de darle un dedito arriba, suscribirse también al canal, activar la campanita para que te avise cada vez que subo un video y bueno, eso sería todo. Bye, bye. Hola mis chicas, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar este maquillaje con una paleta neutra. Esta de aquí es de YC Collection y voy a tomar un color café, un color marrón un poquito más oscuro y la vamos a estar aplicando en una forma B y también en lo que es la cuenca. Vamos a estar difuminando con esta brochita de L'Or. Luego voy a tomar este color que es como un color tono marrón mucho más oscuro, pero tiene como que una tonalidad un poco rojiza. Con una brochita delgada lo que voy a hacer es marcar un poquito esa parte para que a la hora de aplicar el corrector pues se vea mejor. Luego con una brocha delgada vamos a utilizar el mismo color y lo vamos a aplicar para ponerlo así como que más intenso. Ok, para esto poquito a poquito fui graduando el color, por eso que utilicé esta brocha que es más pequeña. Luego en el hueso de la ceja voy a estar utilizando de la misma paleta un tono crema y vamos a estar difuminando con la sombra de abajo para que no se vea pues medio raro. Y luego con una brochita bien delgadita puedes hacerlo con una brochita plana angular o como la que estoy utilizando ahorita para ser como que más precisa. Y solamente hice esta marca y luego pues fui bajando lo que es este corrector para no aplicar mucho en exceso. Y apliqué el mismo color que apliqué en el hueso de la ceja pero claro que en esta parte apliqué más cantidad para que resalte este color. Es como un tono vainilla, es un color muy bonito la verdad a mi si me gusta. Luego voy a estar utilizando este delineador que es de Milani y vamos a hacer un delineado como ala de ángel que me habían estado pidiendo muchísimo. Y más o menos casi de terminar el del... bueno finalizando el ojo es como voy a hacer como una línea de arriba hacia abajo, más o menos como media inclinadita. Bueno no puedo explicarlo tan bien pero yo pienso que al menos mirándolo van a entenderlo mejor. Ok, de esa esquinita hay que marcar y bajar como un delineado normal, como si nuestro ojo fuera chiquitito. Vamos a hacer esa marca, más o menos para yo poder guiarme. Y de aquí solamente sacamos un rabito hacia arriba, apuntando hacia arriba. Ya al menos al tener eso ya está súper fácil porque solamente la parte de ahí solamente tienes que rellenar. Lo puedes hacer con gel, lo puedes hacer con sombra pero yo te recomiendo que lo hagas con... Puede ser con gel o como yo lo estoy haciendo para que te quede bien negrito y bien intenso. A mí me gustó como me quedó el acabado. Yo utilicé un poquito de gel negro, pero solamente para las orillas. Un poco. Después de marcar con el gel vamos a utilizar sombra negra y es esta paleta de Too Faced. Y vamos a ponerlo encima. Esto lo va a poner como que bien mate y bien negrito. Y vamos a poner encima de todo el delineado. Para que veas el resultado que da, queda súper lindo. Bueno, a todas nos pasa este detalle. Yo me manché casi todo el rostro. Luego voy a estar utilizando la misma sombra. Bueno, esta sombra es un poquito más naranjada. Así que esta la voy a estar aplicando debajo. Y luego voy a estar como que oscureciendo un poco los tonos. Agarrando pues el que utilicé en la cuenca. Y luego finalicé utilizando un poquito de sombra negra. Para hacer esta conexión hacia lo que es la alita. Y solamente de la mitad de nuestro ojo hacia afuera ponemos la sombra negra. Para que tenga más o menos ese efecto. Luego vamos a pasar máscara. Estoy utilizando la de Gauche. Y las pestañas pues puede ser la que a ti más te guste. Yo estoy utilizando unas pestañas dramáticas. Como ya saben, ahí me encanta. Y bueno, en el ojo también hice esto un piquito de lo que es en el lagrimal. Y pasé bastante máscara debajo. Para que se vean muy bonitos los ojos. Y de labial pues ustedes pueden cambiarlo. Estoy utilizando el Mortiferous de Light Splash. Es un color como marroncito. Algo así. Pero no tan oscuro. Pero sí está bonito. Y le puse también otra opción a los ojos. Un poquito de brillo. Si es que les gusta esta partecita también. Quise dar estas dos opciones. De hacerlo así mate. Y ponerlo uno con brillito. La verdad a mí me gustaron las dos. Me gustaron muchísimo. La verdad no pensé que me iba a gustar. Yo pensé que me iba a quedar muy raro. Pero la verdad espero que a ustedes también les guste. Y bueno chicas, creo que eso sería todo. Pues como les digo. Les traigo estas dos pequeñas opciones. Uno en mate y un poquito de brillo. Y bueno, ya el labial ustedes lo pueden cambiar. Si es que no les gusta este tono. Y bueno chicas, creo que eso sería todo. Si te gustó este maquillaje. Pues no te olvides de regalarme un dedito arriba. Suscribirte al canal. Y también puedes compartir si es que te gusta el video. Así que bueno chicas, nos vemos. Les mando un fuerte abrazo. Y un beso a cada una. Muchas gracias por ver. Bye bye.